¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches amigos y amigas de este canal, Guitarlix. Hoy vamos a estar analizando una canción de una banda uruguaya llamada Hereford. Quienes no conocen Hereford tiene sus comienzos en la mitad de los 90, 95 años, 95 aproximadamente. Y bueno, es una banda rock, pop, digamos. Buenas canciones, muy buenas canciones. Para poner un poco en contexto, aquí en Uruguay, cerca del año 2000, 2001, hubo un evento muy importante que se llamó Pills & Rock, que realmente convocó mucha gente, mucho público. Y bueno, generó que haya habido como un boom en el rock nacional. Bueno, en la década de los 60, 70, hubo una explosión de grandes bandas y muy buenas. Sí, como Totem, El Quinto, Días de Blues, Opa, Siglo. Pero recién en el 2000 fue que se generó como una nueva explosión del rock nacional y que convocó mucha gente. Esto generó de que, bueno, le dio lugar a muchas bandas que venían trabajando hace unos años ya, incluso desde los 80, bandas muy históricas de nuestro país, como Cortete de Nos, La Trampa, Buitres, y después con otra camada de bandas más de los 90, como, bueno, no te va a gustar, La Vela Puerca, Hereford, Vinilo, etc. Muchas de estas bandas lograron posicionarse en ese momento y, bueno, pudieron acceder a tocar en estos shows de Pills & Rock y darse a conocer un montón. Así que fue un lindo momento para el rock en este país. Así que, bueno, básicamente ese es el contexto histórico de esta banda Hereford. Vamos a estar analizando un riff, en realidad, de una canción de ellos que se llama Bienvenida al Show. El guitarrista solista, vamos a decir, líder de esta banda, Guzmán Mendaro. Bueno, es para mí uno de los mejores exponentes de la guitarra en nuestro país, de la guitarra eléctrica. Muy virtuoso en todos los sentidos. Tan así que hoy en día ya está explorando otros terrenos, como, por ejemplo, la milonga o el tango. Ha estado tocando con el maestro de la guitarra, de milonga, vamos a decir, Cobelli. También ha participado en proyectos con Rubén Rada, en algunos proyectos de milonga. Y, bueno, pudo explotar más allá del rock. Me parece que es un músico bastante completo. Así que hoy vamos a analizar este riff de esta canción. Y, bueno, es un riff simple, sencillo, pero es muy creativo y creo que les puede ayudar a tener más ideas de cómo componer. Así que vamos a acomodar un poco la cámara y vamos a empezar a analizar este riff. Bueno, aquí estamos. Uy, tengo que apretar mi pedal. Bueno, vamos a empezar a analizar mínimamente. Lo que sucede es que la segunda parte del riff aparece recién después, antes del solo. Como una previa antes del solo de guitarra. Pero vamos a ver las dos partes, ¿sí? El riff este aparece al comienzo del tema, abre con el tema, luego aparece en un estribillo y luego antes del solo de guitarra. Bueno, es bien sencillo en realidad. Se fundamenta en los cuatro acordes, por lo menos en la primera parte, en los cuatro acordes que están sonando de fondo. La mayor, a mi con bajo en tercera, ¿sí? O sea, en sol sostenido. Luego viene el acorde de sol. Y re con bajo también en tercera. Entonces lo que Guzmán Mendaros hace es apoyar las notas de cada acorde o armar esos acordes. El primer acorde dijimos que es la mayor. El riff es muy simple. Tiene un patrón rítmico de corcheas. Son dos corcheas por cada nota. Así está en la negra. Taca, 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 taca. Así que vamos a empezar con el acorde del A. Y él empieza haciendo, buscando el A en el espacio 12, en la quinta cuerda. Luego el 2 sostenido. En la cuarta cuerda. Y luego la octava, ¿sí? En el A en la tercera cuerda. Luego ya aparece el acorde de Emi. Y entonces él va a tocar, va a pasar del A al B en la segunda cuerda. ¿Sí? Como este acorde de Emi. ¿Sí? 12 en la segunda cuerda. 13 en la tercera. 14 en la cuarta. 14 en la quinta. Esos son los dos primeros acordes. Ahora vamos al Sol. Es un dibujo muy similar al del Mi. Empieza en el Si de la segunda cuerda. Y en vez de hacer Sol sostenido, obviamente hace Sol. ¿Sí? Mendaros en este momento, en vez de hacer el Sol, por ejemplo, Si, Sol, Re. ¿Sí? Él hace Si, Sol, Mi. ¿Sí? Como si fuese un Mi menor, o como dejando la nota del Mi anterior. Pero no suena mal. Realmente no suena mal. Y ahora viene el Re y hace el acorde de Re, tal cual lo hizo con el Mi. ¿Sí? Vamos a conectar. Termina ahí con el Fa sostenido. Esa es la primera parte del Riff. ¿Sí? La que aparece al principio del tema y en el primer estribillo. ¿Sí? Con estos cuatro acordes. Y si escuchan la melodía van a ver que se siente eso. Dos veces hace eso. Tengan en cuenta que este Riff se toca, traten de tocarlo nota por nota, bien limpio. Sobre todo si pueden, en este micrófono, para que suene más dulce. Pero yo voy a tratar de tocarlo de la manera contraria a la que les quiero mostrar. Tocando todas las notas, dejándolas sonando. Y van a ver que no suena todo bien. Me costó tocar eso así. Justamente eso es lo que queremos evitar. Lo que él hace es justamente tocar nota por nota para que sea limpio y se entienda. Lo que pueden ir haciendo es, una vez que terminan de tocar una nota, aflojar el dedo simplemente. De esta mano. Y con eso pueden generar el efecto deseado. Bueno, esa es la primera parte del Riff. Ahora vamos a ir a la segunda. Es parecida, casi igual. Solo que los acordes cambian. Y en vez de pasar al Mi mayor, directamente pasa al Sol. Luego pasa al Re con bajo en Fa sostenido. Y después pasa a un acorde de Fa. Empieza de manera muy parecida. Hasta ahí vamos bien. Pero él se extiende hasta el Do sostenido. La, Do sostenido. La, Do sostenido. Y ahí vamos al acorde de Sol. Que es el mismo dibujo que hacía en el acorde de Sol anteriormente. Y acá vamos a un cambio interesante. Viene al Re con bajo en Fa sostenido. O sea, un Re mayor. Y hace esto. En la tercera cuerda. Doce. Once. Doce. Doce. Ese doce, aquí es un Sol. Si estamos pensando en Re mayor. Es como viene a ser como un Re sus cuatro. ¿Sí? Bueno, en el acorde de Re mayor vimos que... Toca la nota Sol para hacer una especie de Re sus cuatro. ¿Sí? Y luego al pasar al Fa, lo que él hace es bastante interesante. Se corre medio tono. Y ahí toca el Fa. Re. Si. Sol sostenido. Re. Si. Sol sostenido. Para resolver al La. Se escucha. Se siente. Se siente. Se siente. Entonces, en este momento donde está tocando el Fa. Empieza con el Fa sostenido como la reminiscencia del Re mayor anterior. Ahí pasa el Fa. Eso es el riff. Es bastante concreto. Se maneja por acá. Con un sonido dulce. A mí me hace acordar mucho, mucho. Quizá alguno se ría, pero no me importa. Bueno, porque justamente está, bueno, en esta altura de notas. Y también lo que hace es jugar un poco con el acorde, con la armonía que está sonando. Y jugar con las notas del acorde, ¿sí? Y tocar nota por nota. Entonces tiene como muchas similaridades. Perdón. Similitudes. Bueno. Ahora vamos a analizar un poco lo que pasa con los acordes, ¿sí? Bueno, veamos qué sucede con los acordes. En principio parece una canción bastante simple, ¿sí? En cuanto a los acordes hay muchas complicaciones. Lo único raro son estos acordes en primera inversión. Se llama cuando tenemos la tercera, el tercer intervalo de ese acorde haciendo el bajo o el grave. Eso sería lo único complicado. Ahora bien. Vamos a empezar con la base de la primera parte del riff. Estos cuatro acordes. Si ustedes escuchan bien lo que hace el bajo, simplemente va bajando cromáticamente. La. Si el bajo no hiciera eso, no estaría mal, pero no le daría esa dinámica. Sonaría algo así. Y no estaría generando ese cromatismo que se da acá. ¿Qué pasa en la segunda parte del riff? Algo muy similar. La. Después pasa directo al sol. ¿Sí? La. Sol. Hasta ahí vamos bien. Luego el fa sostenido. ¿Sí? La tercera ese del re mayor. Para que después quede el cromatismo hacia el fa. ¿Sí? Cuando está sonando el fa, sin duda es un acorde de fa mayor. Lo que hace Mendaro en el riff. Trata de tocar como un re menor. Que es el relativo. El acorde relativo menor de fa. Que comparten dos notas de las tres. Y realmente suenan muy similares. Entonces él le da como este. Intenta tocar ese acorde de re menor. Para hacer algo que es muy clásico. Como ustedes están en una tonalidad mayor. Por ejemplo el la mayor. El cuarto grado es re mayor. Lo que se hace muchas veces es minorizar ese cuarto grado. ¿Sí? Se toma prestado un acorde de otra tonalidad. En este caso la de la menor. ¿Sí? Para por un momento dar como una impresión de que vamos a otro lugar. Con otra sonoridad menor, más melancólica. Miren lo que pasa. ¿Sí? Que ayuda como a resolver al oído. ¿Sí? Es una sucesión de acordes muy reiterada y conocida. Entonces si bien no está sonando el re menor en este caso. Está sonando el fa. Que es un acorde muy similar por sus características. Al re menor. Bueno Mendaro lo que hace es tocar el re menor. A su vez este acorde de fa. Digamos que está prestado también de la tonalidad de la menor. Esto genera que estemos en la mayor. La canción está en la mayor. Pero por momentos nos vamos a un la menor. Para generar como una melancolía momentánea. La música pop de los 50. Esas baladas tipo Elvis. Ya usaban este tipo de recursos. Me gustaría ahora como analizar la otra parte del tema. Que básicamente son los versos. Tienen una parte A y una parte B. Que siempre se repite. ¿Sí? Es una secuencia de acordes simples. Digamos. La. Quinto grado. Mi mayor. Sexto grado. Fa sustenido menor. Y vuelve al quinto mayor. Cuarto. Si mayor. Ahora vamos a ver lo que pasa. Lo que sucede en este acorde. En este acorde en concreto del si mayor. Si analizamos la escala del la mayor. Tenemos el primer acorde del la mayor. Si menor. Do sostenido menor. Re mayor. Mi mayor. Fa sostenido menor. Y sol sostenido disminuido. En ningún lugar aparece el acorde de si mayor. Lo que está sucediendo aquí. Es algo que se llama la utilización. Es un recurso armónico. O compositivo. Que es la utilización de dominantes secundarias. Un acorde dominante. Es un acorde mayor. Es un acorde mayor. Que lo que hace. Básicamente. Genera como una tensión. O una intriga. Para resolver a X acorde. Si. Por las características. De interválicas y armónicas. Etcétera. Etcétera. Que no le vamos a hablar ahora. Pero ese acorde. Es un acorde que. Ayuda a definir a otro. Si. A resolver. Digamos. En este caso. El dominante. De la tonalidad. Que es la de la mayor. El dominante. Es el mi mayor. Es el lindo grado. Ahora bien. En el momento que aparece. Otro acorde mayor. Que no pertenece a esta escala. Lo primero que podemos hacer. Es decir. Ok. A qué acorde resuelve después. Cuál es el acorde que viene después. Es el mi. Mi mayor. Lo que sucede ahí. Es que el si mayor. Es el dominante. De mi mayor. Si. Se toma un acorde. De la escala de mi mayor. Por un momento. Para ayudar a resolver a ese acorde. Entonces vamos a escuchar. Si. Ese si mayor. Genera como una expectativa. Para resolver el mi. Que luego el mi. Va a generar una expectativa. Para volver al la. Lo mismo pasa en la segunda parte. De los versos. Empieza. De vuelta al la. Y miren lo que pasa acá. Aparece un la mayor. Pero un la siete. Si. Una cosa importante. Los acordes dominantes. Son los quintos grados. De una tonalidad. O sea. El quinto acorde. Por lo cual su séptima es menor. Por ejemplo el mi. La séptima menor es un re. Y ayuda a resolver al la. Esas dos notas. Ahora todo va conectando. En este caso. En la segunda parte de los versos. De vuelta. La. Mi. Fa sostenido menor. Hasta ahí todo bien. Y de repente volvemos al la. Pero con su séptima mayor. Eh. Menor. Perdón. En este caso. Vemos que hay un la. Con séptima menor. ¿Qué quiere decir esto de vuelta? Esto es un acorde mayor. Con séptima menor. ¿Cuál es el acorde que viene después? Re. El la. Es el dominante de re. ¿Si? Otro dominante secundario. Vamos de vuelta para escuchar todo. Re. La. De vuelta al si. Para resolver el mi. Entonces hay un montón de dominantes secundarios. De vuelta. La idea del dominante secundario es. Una tonalidad mayor. En este caso. Tiene un dominante. Que es el quinto grado de la escala. En este caso estamos en la mayor. El quinto grado es mi. Mayor. Séptima. El dominante secundario es que bueno. En un momento de la canción. Hago aparecer otro dominante. De otro de los acordes. O sea. Lo extraigo de otra escala. Para poder resolver otro acorde. Para poder resolver otro acorde. Dentro de la escala. ¿Si? Para que mi oído. Se entierre mejor. En ese otro acorde. Y eso es lo que va sucediendo durante todos los versos. Me parecía como un detalle interesante para analizar. Así que bueno. Espero que haya quedado claro. Bueno. Espero que les haya gustado este análisis. Un detalle último que quería comentar. Guzmán Mendaro. Se lo ha visto siempre con esta guitarra. Que es una guitarra. Ivanes Studio ST100. Es una guitarra particular. Poco común. Ah. Pero están entregando pizzas. Como loco. Traigan una para acá. Bueno. Es una guitarra como esta. Como una Les Paul. Con el mástil encolado. No atornillado. Tiene un sonido muy lindo. Muy cálido. Este guitarrista. Guzmán Mendaro. ¿Cómo me cuesta decir? Guzmán Mendaro. Generó mucha cosa buena. Porque bueno. Era un guitarrista de rock. En una banda de rock. Bastante virtuoso. Pero con mucho swing. Se veía a las claras. Que este tipo. No por menospreciar. Ni a Hereford. Ni al rock. Yo soy rockero de alma. Pero evidentemente. Este guitarrista. Tenía una capacidad mayor. Para salir de ahí. Y explorar otros estilos. Como lo está haciendo ahora. Como ya dije antes. Bueno. Tocando milonga. Tango. Sí. Así que bueno. El que no conozca. No conozca Hereford. Yo voy a dejar un link acá. Voy a dejar otro link. El link de otras bandas uruguayas. Y bueno. Espero que este episodio. Les haya gustado. Bueno. Amigos y amigas. De este canal. Los dejo. Nos vemos en la próxima. Y bueno. Eso. Bye. Los dejo. 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 ¡Gracias! Gracias.